Hola, hoy quiero hablarte de por qué es importante priorizar. El día a día está lleno de pequeñas cosas que nos distraen de nuestro objetivo y nos hacen quitarle importancia a lo que realmente es importante. Hoy te lo voy a demostrar con un pequeñito experimento basado en un estudio de Stephen Covey. Vamos allá. El día a día está lleno de pequeñas cosas, pequeñitas, que parecen insignificantes y que sin embargo son muy abrumadoras y nos quitan tiempo para otras cosas que podrían ser prioritarias. ¿De qué pequeñitas cosas te hablo? Bueno, pues te hablo de emparejar calcetines, por ejemplo, que es algo insignificante y que nos quita tiempo. Planificar las hacendas de los niños del colegio. Comprar un cuaderno de anillas porque se han acabado las hojas de cuadritos. Ayudar a tus hijos con los deberes. Llevarles a las extraescolares. Organizar la casa, las cenas, lo que hace falta comprar. Buscar tiempo para llevar el coche al taller. Planificar lo que vamos a hacer en el fin de semana. Estar pendiente de que uno de los niños no se ponga malo. Pendiente de las revisiones médicas. De tener que estar organizando la casa, lavadoras, lavavajillas, lancha, ropa y así podríamos llegar hasta desbordarnos. Estas son las pequeñas cosas, cada uno tendrá las suyas concretas, que le hacen llenarse. Fijaros con este panorama y llenos de todas estas cosas que no podemos prescindir de ellas, verdad, porque son necesarias. Ahora os voy a pedir que metáis dentro de este vaso, de este día a día, de nosotros, de nuestras prioridades, las cosas que realmente son importantes. Por un lado, lo urgente. ¿Cuántas veces tenemos algo urgente y esto hay que atenderlo y no podemos dejarlo de lado? Lo urgente. Y lo tengo que meter. La familia, ¿vale? Porque es una prioridad para mí, mi familia, mis hijos. Estoy intentando que quepa todo, ¿vale? Y que no salga del borde, porque si está lleno, estaríamos diciendo que está todo encajado y bien colocado. La salud, qué importante es la salud, que estemos bien porque cuando nos encontramos mal, no. Podemos avanzar igual. Qué importante la pareja, ¿no? Cuidar la pareja, ¿no? Poder organizarnos bien. Y qué importante el tener tiempo para ti, la vida social... En fin, que no soy capaz de colocar estas prioridades en mi día a día porque lo he llenado con esas pequeñas cosas que me abruman. ¿Qué podría hacer entonces para que todo encajara? Pues quizá tomármelo en serio y darme cuenta que a veces la vida te obliga a parar, a parar y tomar conciencia y poner las cosas en el orden que son necesarias. Tu familia es lo primero. Pues tu familia va a ir lo primero. Tú eres lo primero, efectivamente. Tú tienes que estar ahí dentro, ¿vale? Porque eres muy importante. Tu vida social, tus amigos, tu gente, la gente que te rodea, con la que puedes compartir momentos y que te llenan, ¿vale? Y te hacen sentir pleno. También los metemos. Y lo urgente, el trabajo, una vivienda, cosas que necesitamos, que son necesarias. Ah, la pareja. Se me había olvidado. Cuando tenemos hijos, tenemos familia, ponemos en un segundo plano la pareja. Acordaros que todo surgió de la pareja. Quizá a lo mejor hay que volverla a poner en su sitio. Quizá. Solo digo quizá. Fijaros que con todo ahora colocadito y acuérdate que teníamos un montón de pequeñitas cosas abrumadoras que vamos a seguir teniéndolas y que van a seguir ocupando parte de nuestro día a día. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Se ve diferente? Podríamos decir que ahora todo encaja y, sobre todo, te quedas con la sensación de que lo importante es realmente lo más importante, como dice Víctor Cúpers. Pues recuerda, prioriza. Ponte en primer lugar. Y lo secundario, esas pequeñas cosas, no tienen que ser las prioritarias, ni tienen que ser las centrales de tu vida. Seguramente puedas relativizar. Mira a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!